Y dale, vamos a ver, vamos a ver, que sale, que sale, que sale, ustedes que creen que salga, bueno ya lo vieron en el titulo, pero a ver que salio aqui, y salio, y salio, reto 4x4, paraíso a la hawaiana, ok, proyecto de remodelacion, ehh... Como esta la gente guapa de la internet, bienvenidos una vez mas a un speedbill, hoy la casa de germina, esta la hicimos en vivo en mi canal de twitch, asi que si ustedes no lo conocen, busquenme, estoy en twitch todos los dias a partir de las 10 de la mañana en el horario del centro de mexico, eso si, cuando estaba grabando este video me sentia mal, de hecho en el audio original pueden notar que estoy mas congestionado de lo normal, Y eso es decir mucho, por lo que la decoracion no fue la mejor, y la verdad no le eche muchas ganas, especialmente a la parte de afuera, estuvo muy complicado hacer todo esto en casi 2 horas de stream, pero pues el momento tortuoso ha terminado. Ok, reto 4x4, asi, asi de chiquito debe de ser, este, pisos y paredes. Aquí giramos la ruleta, y salio 4x4, un reto muy estresante en lo personal, pero muy divertido tambien porque no me tardé tanto haciendolo. Ajá, esta wey, porque da la ilusión, da la ilusión de que son este, son clósetes, a huevo, y eso me ayuda porque como esto es muy chiquito, ok, ajá, simón, simón, simón. Por otro lado, ahorita que estoy grabando estos videos, me doy cuenta que tampoco le estoy echando muchas ganas a la ilusión de Germina, y pobrecita, ella, ella, ella solamente quiere una casa en Hawái, y lo único que le pude dar es un departamentito 4x4, y una, y una playa toda insulsa. Perdón Germina, eres un muy buen personaje, estuviste en mi isla y te tengo mucho aprecio, sin embargo, no puedo cumplir con los estándares que me pediste, los mínimos estándares, y eso me da mucha pena. Acá en la pared, este es el cuadro de este perfil, está muy chiquito, pero me gustaría que fuera un poquito más grande. En la parte interior, en la parte interior decidí utilizar la vieja e inconfiable ilusión de mandar un muro de acento que pareciera puerta para dar la apariencia de que es como la recepción de un hotel y que detrás de esa puerta hay más cosas. También no lo quise dejar tan cutre o algo tan cozy, lo quise dar más como una mentira, una ilusión, como la ilusión que yo tengo. Es en serio, sí quiero hacer a todos los vecinos de Animal Crossing y que tengan su video especial, ya sea con ruleta, siguiendo el tema, pero con Germina, ahora sí que no tuve muchas opciones. Se ve morado, güey. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Mientras estoy grabando este audio, estoy impaciente por jugar Super Mario RPG. Igual y en fechas está disparejo, pero Super Mario RPG ya viene, pero este video lo estoy grabando desde antes. Igual y sale como por en medio de la serie de Super Mario RPG. O sea, para optimizar espacios, quitaría estas dos cosas, pero es parte de la gracia, porque Germina puede venir por acá. A ustedes, ¿qué les pareció el proyecto de la casa de Germina? A mí me gustó mucho, realmente reviéndolo ahorita en la edición, sí sentí que la parte exterior pudo haber sido mucho mejor, pero estoy muy conforme con la parte interior. ¿Crees que todavía le queda por ahí se la fa olla, no? Así está bien. Yo pido lo mismo. La casa está lista. Yo voy a tomar fotos. ¡Oh, por Dios! Hay un montón de cosas. ¡Bien! No sé si se me gusta. Eso está. Oh, pero quiero que se vea como que el lado contrario. Germina. Ve para el otro lado. Germina. Ahí está. Ahí está. Me gusta la audio. Me gusta la audio que está. O sea, está padre. Está padre. Yo no entiendo por qué Salva Gamer le dice Germina. Digo, no. Yo no entiendo por qué yo le digo Germina y Salva Gamer le dice Hermina. O sea, sí sé que es Hermina, pero no sé. Como que me suele de a mí decir Germina. Pero Germina es como Germina de germinar una plata, pero no sé. Síganme en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Les agradezco mucho. Si les gustó, denle like. Si Germina es su vecina o es de sus vecinos favoritos, por favor, también denme un like. Suscríbanse al canal y comenten. Yo soy Mr. Remin. Les voy a ver en el siguiente click. Gracias.